Y para hablar acerca de este tema, está junto a nosotros el diputado Víctor Ramírez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días y a toda la población boliviana, especialmente a mis hermanos productores del país. Bueno, pues estamos ya iniciando el vicepresidente con cosas concretas, cuando se asignó el presidente con los compañeros de la directiva, donde ya trabajaban varias líneas de trabajo. Uno de los temas muy importantes, el tema de insumos. Y por eso también el día sábado estamos con todos los departamentos del país para poder ya recibir el decreto supremo del 3731, que del TGN traspasa a 21 millones de bolivianos al Ministerio de Desarrollo Productivo para que ellos ya utilicen estos recursos para importar insumos o hacer acopio de insumos, materias primas y maquinaria para la micro y pequeña empresa. ¿Qué tan importante son estos 21 millones de bolivianos para la microempresa que se convierte en la que aglutina al 44% de la población laboral en el país? Así es, somos el 91% de las empresas en el país, es el 91% y generamos el 44% de empleo en el país. Entonces, por ese mismo motivo también este fideicomiso está orientado justamente a poder que la microempresa asociativamente se pueda juntar para hacer el acopio o la importación de insumos. Más que todo también para fortalecer también las compras estatales. Lamentablemente, en un tiempo a esta parte hemos visto en Cochabamba, por ejemplo, las mochilas chinas. Hemos visto que empresas también del Estado a veces adquieren productos extranjeros. La idea de esto es fomentar la producción nacional y que se adjudiquen los pequeños productores porque generalmente se adjudiquen los grandes empresarios. ¿Cuál es el factor negativo? ¿Por qué no se adjudica el microempresario? Justamente porque no tiene recursos para comprar la materia prima. Esto facilita al microempresario para que también sea parte, parte de las compras estatales. Cuando, por ejemplo, decían los principios que soliciten yacimientos, convoques o sentidos del Estado, ahora compran productos nacionales. Aunque el precio un poco más, entonces lo que dijo el presidente es comprarlo nacional porque incentivamos a la generación de empleo, incentivamos también que los recursos del Estado que con tantas cosas el presidente hace la inversión pública, se queden en el país. Ahora, ¿cómo hacer más competitivos los productos y las MIPES frente a los productos internacionales, a los productos que de repente muchas veces entran por contrabando? ¿Cómo hacer más competitivo? Bueno, nosotros hemos ya mostrado hace años en las ferias departamentales la Expo Textil Nacional por en Santa Cruz, hemos visto ahí productos textiles que realmente han mostrado un potencial fuerte en diseño, en moda y en calidad. Entonces, la producción nacional ya está entrando a esa fase. Nosotros hemos aprobado la ley MIPES, la 947, donde justamente ahí se plantea en la ley, le da un mandato, el fomento, el apoyo a la producción. Está planteando el tema de las compras estatales, por eso también que este decreto supremo esté marcando la norma que es la ley de las MIPES. Entonces, tiene un impacto esta medida que el gobierno está planteando para que no podamos ya que las compras estatales se queden acá en el país y aquí en el país tengamos este recurso económico que el Estado ha hecho una política económica de crecimiento para que también se queden estos recursos acá. Ahora, además del contrabando, ¿cuáles son las principales problemáticas del sector para las PYMES, especialmente, por ejemplo, las del rubro textil, de la manufactura? Uno de los temas también es los insumos en la parte textil y por qué este fideicomiso de 21 millones que le autoriza el Ministerio de Derecho Productivo para que ellos importen insumos, pero con un 15% menos que el importador normal. Hay monopolios que traen telas y que, como son monopolios, ponen su precio y el textilero compra y no puede ser competitivo. Entonces, este fideicomiso va orientado a que se importe desde el lugar de origen y le vendamos el 15% menos, porque la idea que aquí no es ganar, sino que el Estado va a ser el que importa y además le va a dar con una tasa de interés cero la materia prima o el insumo. Entonces, ahí vamos a generar textileros o de otros rubros competitivos con los productos globalizados que vienen de contrabando o de importación directa. Entonces, esta es una idea muy importante de nuestro gobierno que va a ir avanzando, se va a hacer el acopio o se va a hacer la compra de la China, puede ser, o de otro país y aquí llega a un precio realmente que el Estado no va a ganar ningún monte, sino que las operaciones de importación se van a dar y se le va a dar al productor. El productor, con este insumo, va a ser competitivo con los productores extranjeros. Entonces, la idea también de este fideicomiso, que va a permitir justamente ser más competitivos con el producto extranjero. Además de eso, también en la ley MIPES hay formación productiva, tenemos los CIPES que se está implementando para la mejora de la producción nacional. Diputado, otro de los temas que ha estado marcando la agenda informativa es la situación de las MIPES frente al pago del segundo aguinaldo. ¿En qué situación están actualmente? Bueno, yo felicito a nuestro presidente, quien es el que siempre escucha a la población y en una reunión de un día íntegro con los microempresarios, con la dirigencia, y otro día con el vicepresidente, se ha logrado ya que ya hace falta fijar, solamente hace falta que la Centro de Obrera Boliviana y los empresarios privados de una vez se ve un porcentaje en el doble aguinaldo. Yo, por ejemplo, si gano 20 mil bolivianos, ejemplo, dijo 20% iría para la compra de la producción nacional. ¿Qué es 20%? 204 mil bolivianos que tendrían que ir a comprar producto nacional. Es una manera que todos los sectores públicos, privados, tienen que ver ese mecanismo. Entonces, yo creo que ya estamos entrando a la etapa final. Esta semana se va a ver ya el decreto supremo para que esto realmente es una política que va a generar un impacto fuerte a la micro, pequeña empresa. Entonces, esto ya yo, por ejemplo, tengo que comprar producto nacional. Vamos a ver que sea el campo frial de aquí del Choquegumar, que es donde ahí se concentran los productores. De ahí vayan a comprar producto nacional, pero ya de una manera, está bien el mecanismo que sea como lo hacen, electrónicamente se vaya con el celular, se puedan adquirir y ver y el servidor público pueda adquirir su producto nacional. Un 20%, eso lo van a definir ya esta semana para ver de qué manera esto va a tener un gran impacto a la producción nacional. ¿Qué evitamos con esta medida? Lamentablemente que la población, o sea, el asalariado, vemos el mercado autónomo, se decía, se está entrando en contrabando. El contrabando es un tema que realmente afecta a la industria nacional. Entonces, la importación también fuerte que se trae de la China, de la India, del Perú, muchos países nos invaden, eso va a permitir que estos recursos no se vayan a otros países, se queden en el país para la producción nacional y para el fomento del empleo. Entonces, eso es lo que también se va a fortalecer, el empleo en el país. Bueno, y lo que va a hacer es cerrar ese circuito virtuoso de la economía, que hay una redistribución de la riqueza y ese dinero es empleado en, por ejemplo, lo invertido en productos nacionales, por lo tanto va a mover la economía local y esto retorna al Estado de alguna manera. Es decir, lo que se va a fomentar es, y lo que se va a ver, sería una mayor dinámica de la economía. Vamos a evitar la fuga de divisas del país y vamos a fomentar el empleo, y vamos a fortalecer la micro y pequeña empresa. Entonces, son temas que hay que ir valorando, porque el Estado estamos ya 4 a 5 años consecutivos que tiene una economía de crecimiento, somos la economía en Latinoamérica que está creciendo más, entonces, y hay una inversión pública fuerte. El Producto Interno Grupo del país era de 9 mil millones de dólares antes, cuando llegó el presidente Morales, y ahora ya llega a 40 mil millones de dólares. Entonces, yo creo que esa inversión pública que este año se va a generar fuerte, bueno, que se retorne aquí al país, y va a haber realmente un impacto social y económico para el país. Entonces, de esta manera va a ser realmente que el ciudadano boliviano aprenda a consumir lo nacional. Entonces, hay producción con excelente calidad, tenemos alimentos, calzados, vestimenta, marroquinería, muebles metálicos, muebles de madera, tenemos orfebrería. Hay infinidad de productos nacionales que realmente causan un impacto en el país, y eso también es un aporte a la economía del país. Entonces, si damos esa mirada adentro, podemos ser un país más grande todavía, con mayor crecimiento económico. Diputado, a tiempo de agradecerle, y para terminar, un último mensaje al sector de las MIPES, a la población, para esto que usted decía que es muy importante, aprender a valorar la producción nacional. Así es, yo le convoco a la población, también mis hermanos productores, siempre en la mejora continua de la producción, de mejorar la calidad, moda, diseño, estamos en esa constante, yo creo que nuestros hermanos ya han ido asimilando, y por eso también se ha mostrado un gran potencial productivo en el país. Yo quiero decirle a la población, al consumista, no dejemos que nuestros divisas se vayan afuera, porque cuando se compra un producto extranjero, un producto de contrabando, ¿qué estamos haciendo? Le estamos fortaleciendo a ese país, a su trabajo de ese país. ¿Por qué? Porque ellos realmente cuando invaden, traen producto de contrabando, importación, realmente afectan a la economía del país, afectan al empleo del país. Entonces, lo que tenemos que lograr como bolivianos es consumir lo nuestro. Así sería un país más fuerte, vigoroso, y así también los productores mejorarían su maquinaria convencional con una maquinaria de último término. Y este FIDEICON, justamente, también es para importar maquinaria de última tecnología, pero ya de origen acá para que sea económico y podamos mejorar la producción de este país. Entonces, yo convoco una vez más a toda la población boliviana, consumamos lo nuestro y así vamos a potenciar, uno, el empleo en el país, y otro, evitar la fuga de divisas del país, que con tanto sacrificio el país ha ido logrando un crecimiento económico sostenible en estos últimos años y seamos el líder a nivel de Sudamérica. ¿Por qué tenemos que comprar productos extranjeros? Cuando aquí lo tenemos, tenemos variedad de productos para niños, para jóvenes, para adultos. Realmente tenemos muebles, lo que dijo ayer el vicepresidente, han llegado dos containers con muebles al palacio, que son muebles hechos por carpinteros bolivianos. Entonces, de ahí yo creo que el Estado está dando un ejemplo a todas las empresas estatales, está dando un ejemplo a toda la población boliviana, de consumir lo nuestro. Y ahí estamos viendo al vicepresidente, solamente tenía el reloj que no era nacional, de todo era nacional. Entonces, así tenemos que empezar allá a poder trabajar y poder también ser bolivianos de verdad, porque consumir lo nuestro es hacer patria, hacer más empleo y evitar que las divisas, que con tantos divisas se trabajan, se eviten la furia de divisas en el país. Entonces, ahí sería una economía más estable, sería una economía con mayor crecimiento económico en la región y que esos jóvenes que están en las universidades, que cada año salen 20.000 jóvenes, tener realmente un empleo. Porque esas microempresas irían creciendo y generarían más empleo. ¿En qué? En profesionales, ingenieros industriales, administradores, abogados, economistas, porque necesitamos hacer también proyectos. Entonces, a esos 20.000 jóvenes que cada año salen de las universidades, institutos, les daríamos un empleo digno para que también, no solo esperen que el Estado les dé el trabajo, sino también las empresas medianas, pequeñas y microempresas. Diputado, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Un placer, pues. El diputado Víctor Ramírez hablando acerca de este fideicomiso, este decreto supremo que autoriza la otorgación de un fideicomiso por 21 millones de bolivianos a las pequeñas empresas que les va a servir para importar insumos y también maquinaria.